Hola a todos, aquí Tierra haciendo el nuevo unboxing, que bueno, es un juego bastante viejo, es el Rayman Legends, que ya se ha puesto a la venda incluso en Nintendo Switch, y también se ha puesto a la venda en Playstation 4 y todas las demás plataformas, pero yo me lo he comprado en Wii U. ¿Por qué? Por precisamente por el Game Pass. El Game Pass yo considero que es el que hace que esta versión, junto a la de PS Vita a lo mejor, sea la mejor versión de este juego, porque a ver, es un juego de plataformas muy bueno, ¿vale? Es un juego muy muy bueno de plataformas, claramente de Rayman, y tiene fases en las que hay que interactuar de otra forma con el escenario, como podéis ver aquí, pues a lo mejor tú estás jugando con este, tú estás jugando con este, y tú con el Game Pass, pues haces zas, interactúas. El nivel está hecho de esa manera, está hecho como un poco, por lo mejor yo le daría aquí en el Game Pass, daría a esta llama y la apagaría. Jugando en multijugador o en un jugador, hay veces que es obligatorio interactuar de esa forma. En otros sistemas, esta forma de interactuar también existe, pero está hecha de otra forma. Por eso creo que la versión de Wii U y la de Playstation Vita son las mejores. Aquí está el disco, no tiene ningún papel donde lo compré, no tiene nada, pero bueno, en esta generación, aunque no tiene ni instrucciones, ya ves tú, no lo he hecho en falta, y es triste no echarlo en falta, pero bueno, un juego bastante bueno. Ahora vamos a ver un gameplay, ¿vale? Es un gameplay, simplemente ya veis, el unboxing es una excusa para hacer el gameplay, así que nada, ahí lo vemos y cuando lleguemos a esa fase os lo contaré. Bueno, pues aquí estamos en el primer nivel de Rayman Legends, un poco para enseñaros el juego en movimiento, el juego de la versión de Wii U. Aquí os he descubierto un pequeño escondito, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos jugando con Rayman, un poco la versión normal, por así decirlo, porque como ya os he explicado en el unboxing, luego está la versión pues jugando con el gamepad a full. Aquí estamos un poco sacando esto, vamos a rescatar al de arriba. Es un juego muy bonito, es un juego que es una película de dibujos en movimiento, es muy, bueno, ya lo era Rayman Origins, pero es que Rayman Legends yo creo que es que incluso, como todas este tipo de secuelas, lo mejora aún más. Aquí estamos en una fase de bonus, que bueno, pues muy bien. Una vez le pillas el truquillo ya es más sencillo, yo este nivel lo he jugado varias veces, así que por eso pues más o menos me sé manejar. Vale, ya lo hemos conseguido y ahora directamente nos vamos fuera de esta pantalla bonus, nos dan un corazón y bueno, seguimos. Como podéis ver arriba ya tengo todo conseguido, porque como digo este nivel ya me lo he pasado al 100%. Y aquí, ahora es cuando empieza ya, veis ahí, el poder del gamepad. Vosotros no vais a ver el gamepad, pero bueno, como la tele funciona igual, pues vais a ver un poco lo que yo hago. Lo que yo hago en el gamepad pues se va a ver reflejado en la pantalla. Ahí por ejemplo eso lo estoy moviendo yo, con mi dedo en la pantalla del gamepad. Esta la lanzo al personaje. Podría haber ido a la izquierda, pero tendría que haber jugado ya, tendría que haberlo lanzado más hacia la izquierda. Pero bueno, todo esto, yo es lo que considero que funciona mejor tanto en PS Vita como en Wii U. Y en mi opinión pues lo prefiero en Wii U, porque es la consola de sobremesa. Que funciona mejor aquí que por ejemplo en Switch o en Playstation 4 y en resto de plataformas. ¿Por qué? Pues porque este nivel se puede jugar igual, con otros, o sea es exactamente igual, solo que lo manejas de otra manera. Pero yo creo que la manera, la experiencia más inmersiva o la experiencia por la que realmente está ideado este nivel y otros más. Yo creo que es precisamente el gamepad o el panel de PS Vita. Ahí se nos ha quedado uno, pero bueno. Esto es la parte más frenética. Yo he jugado, no sé en qué plataforma fue, pero jugué a este nivel en otra plataforma que no era ni PS Vita ni Wii U. Y os puedo asegurar que la experiencia sí, hombre, es jugable, puedes jugar, tal y cual, no pasa nada. Si no tienes Wii U y si no tienes PS Vita y quieres este juego, pues igualmente, oye, el juego tiene un montón de niveles únicamente con Rayman. Esto simplemente son otras fases, así que realmente no pasa nada. Es decir, el juego funciona igual. Pero, para tener un poco, pues la versión que, si te interesa más tener este tipo de control, que en mi opinión es para cómo se pensó originalmente, al menos estas fases, pues yo prefiero estas versiones. Que como podéis ver, pues bueno, visto así, lo estaréis viendo, a lo mejor estáis viendo un poco más de interacción por lo que yo hago en el gamepad, pero realmente, pues en otros sistemas lo veríais igual. Aquí, esto siempre ha sido un poco puñetero. Vamos a por la moneda. Y ahora tiene que volver y vamos ya por el X. Y creo que por aquí ya se acaba el nivel. Salimos por aquí afuera. Ah, no, todavía ha quedado un poquito. Ahí corto las cuerdas. Puedo cortar el de la izquierda, que eso, por cierto, pues luego puedo seguir cortando la cuerda si me da la gana. Puedo matar a las cositas de atrás, como podéis ver, a las cucarachas. Las puedo matar. No sé si esto funciona en otros sistemas. Me lo cargo y me quito eso. Es interacción pura y dura. Mira, ahí los estos de atrás. Bueno, atrás había esqueletos. También podría darles. Solo que creo que no los doy. Así que bueno, no pasa nada. Tengo que apagar las llamas. Aquí hay un jefe, bueno, un jefecillo final. Un enemigo. Me le quito de encima. Y ya estaría. Este sería el nivel. Un poco como podíais haber visto. Rayman Legends en la versión de Wii U funciona perfectamente. Yo creo que es la versión que más recomiendo. Desde mi punto de vista. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya convencido un poco el gameplay. Y el juego. Y ya está. Eso es todo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!